Viene rebotando el lateral. El saque el lateral que ya lo hace Wanderas, la va saliendo a Araujo. Insiste tocando la pelota por el lado izquierdo, Rolón, Coagliata. Otra vez insiste el bohemio, Araujo. El toque del cachete para Nico. Ahí va Coagliata con el centro pasado, segundo palo para Rivero. Viene Chapita, insiste Chapita, va el toque al medio. ¡Veglio, gol! ¡Gol! ¡Gol de Wanderbeglio! Gol de Wanderbeglio, la tuvo que tocar y empujar el número 16. El toque del Chapita desde el piso. Wander que lo merecía cinco veces. Había pegado la pelota en el palo y una, y una tenía que entrar. Wander se hace justicia con el trámite del partido. Le gana el Rivero 1-0 con el gol de Beglio. El toque desde el piso del Chapita y el gol del 16. No es el más lógico de los deportes, pero tiene lógica el fútbol. Y muchas veces se hace justicia. Y si había un ganador tenía que ser Wander. No había otro. Había generado cinco pelotas en los palos. Ataques, ataques casi que de manera permanente. A lo largo del primer tiempo y sobre todo en la última media hora de este complemento. Lo había buscado por todos lados. Los cambios del técnico habían cambiado. Habían generado otra manera de ofender al rival. Tenía que caer en algún momento por peso específico. Y vos fijate que termina participando decisivamente en el gol. Alguien que entró hace nada, hace segundos. Como el Che.